Las mujeres tienen que aprender a manejar. Sí, a 70 empleados, sin sudar. La barra antitranspirante de Secret te protege contra el sudor y cuida tu piel, dejándola suave e hidratada. Cámbiate a Secret, protección invisible que cuida tu piel. De invisible a invencible. No sudes, avanza. La barra antitranspirante de Secret te protege contra el sudor y cuida tu piel.